e hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues aquí en este proyecto vamos a hacer un proyecto loco y atrevido esto cualquiera puede hacerlo investigando en su casa tengo la uña llena de mierda de grasa bueno no pasa nada no importa soy un puerto bueno bueno vamos a hacer un portotipo donde me han preguntado mucho que si se puede hacer un motor ruler casero vale entonces yo voy a sentar como podemos hacerlo fácilmente y bueno pues nosotros partiremos de un eje este es ese día bueno esto ya vendría hacia fuera un eje un círculo donde vamos a ponerle vamos a ver cómo representamos la bobina así y tendríamos dos puntas luego tenemos aquí otra bobina donde también tenemos dos dos puntas tenemos luego aquí otra bobina donde también tenemos la otra bobina vamos a poner aquí otra hay uno dos tres cuatro serían cinco bueno esto hay que distribuirlas de forma que se queden lo más centras posible bueno tenemos un eje no este sería el eje sería hacia el motor esto ya podría circular hacia un lado o podría circular a otro lado a otro lado tenemos una bobina dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis serían tres tres seis este espacio había que ponerla de forma que yo quiero equivocar pero bueno no importa entonces nosotros lo vamos a nombrar vamos a nombrar una dos tres cuatro cinco y se movilano nosotros nombramos así tras el otro vamos a conectar está aquí con ésta de este tipo la 2 con la 5 un ejemplo nosotros con la 2 con la 5 hacemos lo siguiente podemos es el cable y este y lo unimos aquí unido 2 con el 5 ahora vamos a poner el 4 con el 1 nosotros 4 vamos a hacer lo mismo aquí teníamos un cable de conexión aquí saltamos y este de aquí lo vamos a unir con la 1 ahí y tenemos aquí otro parecitos tenemos una ayuda y ésta tenemos este con este y ahora aquí vamos a unir esta bobina con esta que se quieren enfrentar estoy activa menos pero no importa entonces nosotros vamos a conectar esta bobina saltamos aquí y lo conectamos con ésta y tenemos aquí otra punta y aquí tenemos otra punta entonces que hemos hecho hemos puesto la bobina intercalada está con ésta esta vez está en forma de club una aquí otra aquí una aquí otra aquí otra aquí y nos siguen quedando 1 2 3 4 5 6 cables tenemos 6 bobinas hemos unido un cable en cruz y vamos a hacerlo vamos a hacer a coger por ejemplo ahora vamos a unir de la 4 esta sería un cable hacia la controladora 1 este es ahí dentro otro vale 1 2 y este 3 controladora 1 2 y 3 1 2 y 3 y ahora estos tres que nos quedan aquí sueltos 1 2 y 3 esto tenemos que unir así y este también este vamos a pegar un salto y esto van aquí unidos y van ahí van escondidos tenemos aquí 1 2 y 3 y este sería los tres finales aunque la bobina estén intercalada tenemos aquí la bobina de inicio hacia el regulador de voltaje o de velocidad y aquí tenemos las tres bobinas últimas y están en serie en serie están intercalada vale este con este tiro en este también te cala entonces podría sería azul verde y amarillo no importa si no funciona el motor uno corre pues simplemente es cuestión de cambiarlas la cuestión yo esto es un prototipo vale pero que vamos a ver cómo se comporta vale así que vamos a hacer lo que eso pues aquí tenemos nuestras bobinas este alambre de aquí se han puesto porque la bobina al correr el motor la trae hacia los imanes esto es el eje de una bicicleta esto es el rápido una bici y lo bueno lo llevan está aquí suelto tachapuchero esto había que pegarlo con imán pegar los contragmentos y que si lo pegamos esto va a funcionar mucho menos pero están sueltos entonces se patina vale patina los ibanes sobre el eje central esto lo vamos a hacer bien hecho en otro vídeo y bueno hemos hecho las conexiones aquí en la bobina que tenemos esta bobina una dos tres y luego esto de aquí o sea tenemos una dos y tres y aquí el final de las tres bobinas a través de las de serie vale estas son las tres tal como la que hemos pintado aquí vale este que tenemos aquí este en parme es esto que hemos representado aquí una dos y tres sería las tres bobinas y luego éstas irían las de serie una dos y tres que sí que si lo rodeamos lo invertimos esto va a funcionar mucho mejor vale bueno vamos a darle ya tenemos conectado a una controladora de un oberboa con un patinete con su acelerador aquí ya conectado y tenemos las tres bobinas si esto no te funciona una de las conectado pues simplemente sería cuestión de cambiar el verde con el amarillo o el amarillo con el azul o el azul con el verde vale y bueno vamos a ver si esto corre me atrae la bobina la bobina me la atrae vale vale ya se queda un poco de tipo y el animal disparado estaba pillado con cinta con papel esta de vamos a quitar el eje que esto como se ubicó ahora vamos a pegar bien pegado vamos a quitar el eje para que se vea que no hay ninguna trampa ni cartón ni nada de eso vamos a quitarle de la bicicleta porque ya tenemos el mecanismo de lo que funciona pero esto ha reventado porque esto coge muchísimas revoluciones este botón es muy potente vale vamos a quitarle de aquí y fíjate esto vamos a sacarlo aquí un imán ha salido volando entonces esto de aquí estaba actualmente los imanes pichado aquí con el papel este bueno entonces el imán había seguido volando aquí tiene mucho cuidado la verdad es que estaban pillados solamente con lo que sería solamente la cinta y está entonces que sí que lo podemos pegar aquí bien pegado y como va perfectamente que fusione por el tipo vale pero del eje que estaba corriendo y como podría puestos regulando vamos a pegar lo bien pegado y ya si os interesa pues explicaremos mucho mejor el proyecto y demás lo que vamos a seguir experimentando y espero que os haya gustado este experimento donde esto con unas revoluciones impresionantes y bueno los cuatro imanes que están aquí suelto hoguero fíjense que es una bicicleta que si queremos vamos a pegar para que esto se quede mejor pero hay que pegarlo muy bien pegado porque esto saldría volando el positivo está muy bien luego la bobina la bobina tal como decimos con el motor de la lavadora no tienen más importancia y la bobina pues van a intercalar van en cruz esta pequeña va con esta grande esta pequeña grande ahora os voy a comentar otra cosa para los que quieran que esté yo he puesto vamos a pegar tu papel y puesto bobinas grandes y puesto bobinas sin grandes y bueno esta es la pequeña y el grupo todas las grandecitas donde a la pequeña le hemos dado 100 vueltas 100 y a la grande le hemos dado suavemente 50 vueltas entonces yo he cogido y he puesto en dos puntillas pincha porque como son bobinas que son por los tipos de un proyecto caer aéreo dos puntillas y aquí la música sin que hemos empezado a bobinas tanto para una como para otra que la queremos el agua igual a 50 y 50 o sin sin no importa eso no importa vamos a conseguir dos rodamientos buenos y vamos a ver más todo bien hecho pegado esto vamos en lo bien hecho ya creamos que esto funciona de la hostia pues podríamos ser nuestro propio motor de brusle vale una cosita cualquier pregunta cualquier duda yo no tengo ni idea de esto pero bueno lo poquito que sepa o lo puedo explicar o lo puedo enseñar vale como se digo aprendimos a embobinar laborales brusle hace ya tiempo con el motor de lavadora y también aprendimos a embobinar los de escobillas entonces en esta ocasión hemos hecho un motor brusle partiendo de un eje de bicicleta 4 imanes reciclado con el monte por ahí de una visita práctica pero casi pena visita pero tabla y aquí la bobina aérea con un alambre y cuatro tonterías vale y conectado a una controladora de un patinete espero que os guste el proyecto y hayáis disfrutado como yo como veo que esto funciona directamente que adoptar nosotros tenemos que coger un tubito un tubito de pvc donde podamos poner la bobina perfectamente y no que esto tiene aquí movimiento me la atrae y me frena los imanes luego al producir muchísimas revoluciones nuestro motor ha salido volando eso salió a todo estoy hablando si queréis que hagamos esto bien hechicito esto bien hecho y explicándolo bien cómo se va a seguir de más porque esto está aquí con madera y está con ya está puseado pues vota compartir sus crisis con el canal comentar y hasta el próximo vídeo hasta luego está hecho yo me he pasado pipa hoy sábado repasado vamos de maravilla siguiente proyecto hasta luego de todo no